En estos momentos tenemos un avance de un poco más del 16%. Estamos trabajando ya en la construcción de parte del viaducto del proyecto, también en los patios y talleres, que es el corazón del proyecto, es donde van a iniciar todas las mañanas los monorrieles a las 5 de la mañana, deben salir de allá. Y también estamos en el proceso constructivo de 5 estaciones. Estamos en etapas de construcción a nivel de pilotes, de las pilas y de los capiteles. Y en la planta de prefabricados se están fabricando las vigas de rodaje. Sí, a medida que se van aprobando los diseños de las siguientes edificaciones, se irá incrementando la cantidad de mano de obra en el proyecto. En este momento tenemos más del contratista, tiene más de 2.500 empleos generados ya, que también hay empleos indirectos de los proveedores de bienes y servicios y suministros de estas obras. Y esperamos que a finales de este año lleguemos a unos 3.000 empleos directos. Bueno, hemos tratado de minimizar el impacto del cambio que ha habido en el proyecto, tratando de mantener la gran mayoría del proyecto original como estaba concebido. Ahora mismo estamos ya en los diseños básicos del túnel, del tramo soterrado, porque también hay estructura. Hay una estación ahora que era elevada antes, ahora va a ser soterrada. Y las zonas donde se construye para integrarse a lo que era el proyecto original también. Estamos trabajando ya, ya hemos tomado las decisiones del tipo de estructura que vamos a tener, la ubicación de estas estructuras. Estamos terminando de hacer los estudios de suelo y estamos ya avanzando con los diseños básicos para posteriormente pasar a los diseños de detalle de estas estructuras. El diseño del túnel, la responsabilidad es del consorcio, que está compuesto por Hyundai y Postco. Ellos trabajan con otras empresas de diseño de gran envergadura. Entre esas podemos mencionar que el túnel está trabajando en la empresa EICOM, que es una empresa americana, que es la que está encargada de diseñar el túnel. Y los componentes internos del túnel los están diseñando. Diferentes sistemas lo están diseñando. La empresa CENER, que fue la que diseñó el túnel de la línea 1. Las tuneladoras, que es el instrumento que se usa para construir el túnel, se está fabricando en Alemania. La empresa alemana, Herreneck, es el principal fabricante de tuneladores del mundo. Ellos también fabricaron las dos tuneladoras que se emplearon en la línea 1. Ya empezaron en estos días, con la fabricación de la tuneladora, ya empezaron a pedir las órdenes de todos los materiales que se requieren para fabricar la tuneladora. Cada tuneladora se diseña para el sitio donde va a trabajar y viendo las condiciones en que va a trabajar también. Entonces, normalmente una tuneladora del tamaño de la que vamos a estar utilizando en la línea 3 toma como 10 meses la fabricación de la tuneladora. Como unos 2 meses también transportarla desde la fábrica al sitio del proyecto. Y como unos 4 meses ensamblar ya la tuneladora en el sitio donde va a empezar a ejecutar el túnel. Bueno, en Panamá, después de los 10 meses de fabricación, aunque se hacen unas pruebas allá en fábrica de la tuneladora para asegurarnos que está todo funcionando bien, después se desarma y se manda a Panamá. Va a tomar como 2 meses llegar a Panamá, básicamente, de Alemania. Nosotros hemos estado administrando el contrato en función de mantenerlo, que no se salga del control del tema de los costos, porque el contrato conlleva unos ajustes de precio de las alzas de los materiales, que están según los indicadores internacionales. Y con todo lo que está pasando ahora mismo a nivel mundial, la guerra y la pandemia ha habido algunos aumentos importantes, por ejemplo, en el acero o el aluminio. En función de eso, se ha hecho un análisis integral para mantener el proyecto dentro de los costos estimados. Hay dos estaciones donde están muy cercanas unas a las otras, que son las estaciones de Raja y Vista Alegre, que estamos dejando todas las previsiones en estos momentos, estamos instalando los pilotes para construirlas eventualmente. Y esa demanda será atendida por las estaciones próximas, que están muy cercanas a las mismas. Además, el proyecto se había conceptuado inicialmente con estas estaciones que se iban a requerir a mediano y a largo plazo. Nosotros hemos mantenido el costo del tramo soterrado en aproximadamente unos 400 millones de dólares adicionales del costo original. Sí, bueno, nosotros tenemos proyectado terminar el proyecto y ponerlo operativo en el segundo semestre del 2026. El tramo elevado que ya inició, que va de Ciudad del Futuro a Panamacífico, es probable que exista un desfase de aproximadamente unos seis meses. Estamos trabajando para que se vea la menor afectación posible, pero el tramo soterrado sí está iniciando después del tramo elevado. Sí, estamos llevando a cabo la extensión del ramal de la línea 2 para conectarla con el aeropuerto internacional de Tucumán. Ya la obra civil está en un 96, 97% avanzada. Ya están terminando de hacer los retoques e instalando los últimos equipos. Estamos trabajando en la instalación de todos los sistemas ferroviarios. Ya los software que se van a utilizar para actualizar el de la línea 2, porque hay que actualizar ahora el ramal, hay que incorporarlo a los software de control de trenes y de programación de trenes y de supervisión de trenes. Se están actualizando ahora mismo. Ya se están haciendo unas pruebas. Tenemos personal ahora mismo en Francia. En Francia están actualizando todos los software. Tenemos personal ahora mismo en el metro, revisando el desempeño del software ahora mismo. para en la próxima semana ya traer y empezar por las noches, cuando ya la línea se cierra, vamos a empezar a correr las versiones nuevas del software para asegurarnos que está funcionando bien, con algunos trenes en este segmento de la línea. Entonces estamos en ese proceso. Vamos a estar en los próximos 3 o 4 meses haciendo las pruebas ya de los sistemas ferroviarios para entonces emitir la certificación de que el proyecto cumple con las normas normales. Y esto lo hace un ente independiente que se contrata para que dé una certificación de seguridad de la operación del ramal en este caso. El otro es la extensión de línea 1 a Villazahita. Este proyecto está avanzando. Ya lleva 25% de avance. Ya se está trabajando en casi todos los frentes del proyecto. Así que esperamos que el ritmo del proyecto va a coger auge ahora a raíz de que estamos trabajando ya en casi todos los frentes en lo que es la ejecución de obra civil. Y ya empezamos con los primeros proyectos y los primeros diseños de la parte ferroviaria también que tienen que ver con la instalación de rieles sobre la estructura del viaducto y lo que son la estructura de catenaria donde va la electricidad que alimenta a los trenes. Sí, en estos momentos podemos estar hablando de una cifra de un poco más de 3.800 millones de dólares incluyendo la línea 3 y el tramo soterrado. Ok, las líneas, la construcción de las líneas tiene uno de los esquemas financieros donde hay compromisos anuales. Se paga una vez al año a los bancos internacionales que financian al contratista. Por ejemplo, en la línea 3 el proyecto se va a ejecutar en 64 meses pero como está estructurado en este momento se paga nueve años. Es decir que se va a terminar la obra y vamos a seguir continuar pagando los compromisos adquiridos cuando se cerró el financiamiento. Asimismo se da en el ramal al aeropuerto y en la extensión a Villasaita donde también tenemos responsabilidad y todavía el metro tiene la responsabilidad de cumplir con los pagos de la línea 2 los cuales en estos momentos está estructurado para que se paguen este año, el 2022, 2023 y 2024. Ok, la demanda actual de las líneas se han recuperado ya un 87% la demanda que teníamos antes de la pandemia anda alrededor de 330 mil pasajeros diarios. La línea 3 va a empezar movilizando alrededor de 160 mil pasajeros al día y calculamos que también la hora pico va a estar en el orden de entre 15 y 16 mil pasajeros por hora que es una demanda relativamente alta para empezar una línea y estamos diseñando la línea para manejar hasta 200 mil pasajeros eventualmente diariamente desde el oeste.